Me parece interesantísimo y no quiero que se me pase desapercibido. El señor Andrés Seminario se fue del gobierno. Ustedes saben, ¿no? Lazo ha tenido, dice Harold Alexander Baca, un show en Tulcán. ¡Ve ese ñañito! Algún rato, hijo, bacansísimo. Amada Garcés, 10 y 43 desde La Haya en Holanda. Gracias, mi querida amada. Besito. Andrés Seminario se fue del gobierno. ¡Ay, Diosito lindo! Va a llover durísimo. Sabemos que la comunicación ha sido una de las peores cosas del presidente de la República. Pero me parece chévere e interesante leerles la carta que acaba de publicar, mis queridos amigos. Espérense un saludo. que acaba de publicar Andrés Seminario respecto precisamente a lo que él se dio cuenta trabajando con Lazo. Y quiero compartirlo con ustedes. Creo que es interesante. Dice Andrés Seminario que cita a muchos pensadores. A la gente no le importa tu historia, le importa la suya propia. Lo escribió Donald Miller en Building a Story Brand. Sin embargo, les voy a contar tres aprendizajes que confirmé durante casi 200 días siendo el secretario general de comunicación. ¡Ay, tan lindo, Andrés! Con todos los días. Día uno. Hoy trabajo con Guillermo. ¡Qué pereza! Día dos. No sé qué publicar porque Guillermo no hace nada. Día tres. Estoy pensando en renunciar. De hecho, duró mucho. Lección número uno. Según Andrés Seminario. Según lo que Andrés Seminario vio. Cuando el liderazgo se enerva, el líder cede el derecho del enojo social a la oposición o a la gente. Me gustaría que no me hablen tanto con frases, sino que me digan lo que sienten. Porque, qué pereza. Interpretar lo que no debería interpretar, sino simplemente leer. Pero bueno, está bien. Expresar enojo o lanzar un desafío públicamente es un privilegio asociado a quienes son reconocidos por detentar el poder. Si el enojo es un acto relacionado de no aceptación, dice Batja Mesquita, en Battle Use. ¿En serio? Luego los demás van a someterse a la persona enojada o van a resistirse a ella. Ah, sigamos. Acertijos. Cuando la persona se resiste, perciben las demostraciones públicas de enojo, el líder debilitado, como conflicto. Ay, seguimos con las trabalenguas. Luego la gente percibe el conflicto como inestabilidad. Y los ecuatorianos quieren estabilidad, orden y esperanza. Les voy a traducir lo que tristemente trata de decirnos Andrés, que debería ser un poquito más así como, digo, no sé, como directo a la vena. Lo que nos trata de decir es que Guillermo Lazo fue preso de su enojo y sus epsabruptos o sus torpesas o sus lapsus brutus lo consumió, ¿verdad? Lo consumió y no pudo manejar. Y tuvo de ahí incontables situaciones cerradas, como acusar a Correa de cosas que no eran, acusar a Leonidas de cosas que no eran. Por eso dice nuestro amigo Andrés que prefiere mandarnos pasajes poco más y versículos para que lo interpretemos, ¿no? Expresar enojo o lanzar un desafío públicamente es un privilegio asociado a quienes tienen el poder. Pero ese enojo o ese desafío tiene que cumplirse, ¿ok? Lo que no hizo. Sigamos. En una sociedad arquetipa y simbólicamente cuidadora que privilegia la cohesión social y la colaboración, estos manes no fueron compañeros con este manes de Cucalón. Siento que Andrés Seminario fue compañero de Cucalón, no sé, pero lo presiento en el fondo del coseno. Pero es que le voy a leer otra vez esto para que se culturicen ustedes, pedazos de ignorantes. Yo entiendo todo. En una sociedad arquetipa y simbólicamente cuidadora que privilegia la cohesión social y la colaboración, como son la mayoría de los ecuatorianos, el enojo expresado en público es una forma de reivindicar una comprensión. No entendí ni mierda, pero suena bonito. Cuando un líder se debilita en lo público, cede involuntariamente al derecho de enojo a la oposición. ¿Está explicándolo primero? En ese contexto de debilidad, si el gobierno o sus voceros se dedican a confrontar a la oposición política, entonces pierde más aceptación. Crece el rechazo. No, no le creo. En pocas palabras, mi querido Andrés, aquí descifrando su carta. No se puede andar mintiendo. Y hay que tener valor de la palabra. Y en la sociedad la que muestra expresión de enojo, y es la sociedad guardiana. Cuando la sociedad muestra... ¡Otra vez! ¡Por Dios, en serio! ¡Alerta! Cuando el enojo social se convierte en una fuerza retórica, la sociedad ecuatoriana puede buscar y aceptar, sin pensar, giros de 180 grados en la exploración de su estabilidad. ¡Puta madre! Mi querido Andrés, sepa usted que su primera lección, porque son tres, no se entendió muy bien. Agradecemos el esfuerzo por tratar de ser elocuente, pero evíteselo. Lección número dos. Cuando la comunicación política no persuade, es porque le falta algún ingrediente. La comunicación política obedece a la política, no al revés. La comunicación política tampoco es política. Y sí, la comunicación política debe hacerse pensando en el receptor. La vinculación entre el gobernante y los gobernados va más allá de la legitimación y aceptación del primero. Pero, como propone Mario Riorda, hay que involucrar a la población en la construcción del mito de gobierno. Cuando la gestión del gobierno afecta positivamente los asuntos de la sociedad, construye fragmentos del mito. Así, se logra crear una narrativa que genere un sentido de identidad y propósito en torno al gobierno. Y esto le da valoraciones positivas. Cuando la actividad afecta negativamente los asuntos de la sociedad o los afecta perceptiblemente de manera negativa, la comunicación enerva su capacidad persuasiva. Allí, el receptor exige al emisor un gesto grandielocuente. Dios mío, lindo. Dios mío, lindo. Todo eso, todo eso para decir que Guillermo Lazo es un vago. Hable serio pues, Andrés. Andrés, no me mientas otra vez. Te lanzas tremenda baba, solo para decirnos que Guillermo no hacía nada. Lección número dos. Comunicación política no puede activarse si es que el gobierno no hace nada. ¿Cómo va? ¿Qué va a comunicar? A ver, dígame, ¿qué va a comunicar? Hasta los lentes se me reviraron. ¿Qué va a comunicar usted? ¿Qué va a comunicar? Si este señor no se levanta... ¿Qué hace Borrero? Bueno, ¿dónde está la obra pública? Yo no sé la necesidad de adornar estas cosas. Al callo, a la gente le gusta, al callo. Dios mío, lindo. Lección número tres. Pero, solamente para la última parte de la lección número dos. Oiga, porque en un momento me sentí cucalón, ¿no? Está escrito, es la carta de Andrés Seminario publicada. Cuando la actividad efectiva... Cuando la actividad afecta negativamente los asuntos de la sociedad o los afecta perceptiblemente de manera negativa, la comunicación enerva su capacidad persuasiva. Allí el receptor exige que el emisor... Un gesto graduelocuente. Basura. Lección número tres. Todo gobierno debe hablar con hechos de importancia para la gente. Más de lo mismo. Él mismo. Ojo, este no fue comentario, lo puso él. En comunicación comercial, es el beneficio que promete una marca, que le interesa a la gente. ¿Qué problemas resuelve con la compra? El uso o la posesión de una marca. Es igual en política. ¿Qué problemas resuelve el gobierno a los ciudadanos? Ninguno. El héroe de la historia de un país es el ciudadano. El gobierno es la herramienta, el mentor, la guía que ayuda a resolver los problemas de cada ciudadano a través de un plan que no existió. Cuando le preguntan a alguien, ¿por qué cree lo que cree? La respuesta que da son razones, subjetivamente. Las razones van delante de las creencias. Pero como ha descubierto Kahneman, sabemos que el poder de la razón es una ilusión. Yo con el respeto que se me dice. Traer palabras de Kahneman. Yo te puedo mencionar, por ejemplo, una frase de un gran pensador que se llama Peter Parker o el tío Ben. Con un gran poder conlleva una gran responsabilidad. Es una gran frase. O sea, podemos usarla, ¿no? Con un gran poder conlleva una gran responsabilidad. El tío Ben. Ben Parker. O si quieren, Stan Lee. Puede ser. Pero, en serio, si eso hace como que la gente se sienta más, se lo cuente. Digo, porque aquí lo nombra a Kahneman. A Kahneman. Por acá lo nombró a otro. Yo, ve, para saber quién es. Por acá. Que nombró un tipo acá. Mario Riorda. Con el respeto, ¿no? Es un grande. Yo soy un ignorante al lado de ellos. En todo caso, la lección número tres es que... Lazo no resolvía los problemas de la gente. Y pues ya. Solamente voy a leer lo último porque me parece, de verdad, que acá empieza a decir, según Mike Renning, la posverdad se aprovecha. Por acá dice, según Cliff, Cliff Ganger, Cliff Ganger. A mí pregúntame de todo, de ñaño, de las tortugas niñas, de los tondres. Ok. Solamente por acá dice Bill Clinton. Nombra Bill Clinton. Bueno. En resumidas cuentas. Andrés Seminario se fue dándose cuenta que Lazo no hacía nada y por eso él no podía comunicar. Lección número uno. Se equivocaba porque lanzaba improperios sin pruebas. Lección número dos. Que no hacía cosas para poder comunicar. Y lección número tres. Que no resolvía los problemas que es lo que se puede comunicar y es la única acción que tiene que hacer un gobierno para su gente. Hacer cosas para la gente. Como lo dice Nelson Sarazán. Como lo dice mi vecino el borracho. Chúpate la plata, sácala del banco. Que si te mueres, nada te llevarás. Chúpate la plata, sácala del banco. Mi querido amigo, gracias. No sé si me hubiera pasado el super chat por acá. Hasta la cabeza me hizo doler y Andrés. ¿Sabe por qué? No quiero que se entienda mal. Yo creo que es muy bueno culturizarse. Pero me parece que sobra estar mencionando. Como dijo tal, como dijo cual. ¿Sabe por qué? Porque siento que no eres tú, es el otro. Para eso mejor cállate y voy a buscar a los autores. Creo que los autores son precisamente para aprender. Pero hay que interiorizar. Y luego el que tiene que hablar eres tú. Se acabó. Mareas y no se entiende nada. Bueno, yo lo entendí y se los mastiqué a ustedes.